Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente? Mi nombre es Cristian González, soy ilustrador de fantasía y ciencia ficción, de videojuegos y sobre todo de juegos de cartas. Creo que la mayoría de las personas que me conocen, me conocen principalmente por mi trabajo en mitos y leyendas, donde firmo como chamán. Dentro de las cartas más emblemáticas de mitos y leyendas que yo he ilustrado, se encuentra el dragón dorado y algunas cartas de principios, digamos, de espíritu de dragón, que fue la primera edición donde trabajé, como Musashi, Shihuan y Susano Wu, que fueron cartas muy populares en ese instante. Es una pregunta bien curiosa, porque creo que la respuesta a esa pregunta, en la mayoría de los casos, no es cuándo comenzaste a interesarte por el dibujo, sino cuándo te dejó de interesar, porque yo creo que a todos nos interesó el dibujo, de niños digo, y la diferencia quizás con una persona que se dedica a pintar y a dibujar profesionalmente es que nunca le dejó de gustar. De todas maneras, siento que de muy chiquitito, de muy niño, quizás tenía un interés un poco particular acerca del dibujo, que a lo mejor no era tan común dentro de los niños pequeños, independiente de que me gustara dibujar, había como una relación distinta, una sensación casi hipnótica, ¿cierto? No solo en el acto de dibujar, sino también en el de observar, al observar el trabajo de otros ilustradores, de mirar dibujos animados, no sé. Obviamente no he conversado mucho de este tema con otras personas, así que no sé si es común en todos los niños de tener estas sensaciones al mirar imágenes, ¿cachai? Que a mí me gustaba muchísimo, incluso las ilustraciones de los envases, todo ese tipo de cosas me dejaban ahí, me dejaban como pegado mirando. Yo comencé a pensar en la posibilidad de dedicarme al dibujo desde muy niño. Seguramente no tendría más de siete años cuando comencé a tener o a sentir cierta certeza de que me quería dedicar a dibujar. No tenía muy claro la manera. Ya no sabía si iba a dedicarme a hacer dibujos animados o a ilustrar o a ser un pintor más clásico. Pero sí sabía que me quería dedicar a eso. Durante mucho tiempo quise dedicarme a la animación, cuando era más niño sobre todo, o adolescente también. Me quise dedicar a los dibujos animados. No me preocupaba tanto que no hubieran oportunidades en Chile, porque, bueno, como dije antes, realmente no lo sabía. No sabía que había escasez de oportunidades. Y segundo, no tenía mi foco puesto en trabajar dentro del país. Pensaba yo que, bueno, con esa ilusión, digamos, de adolescente, pensaba yo que iba a ser animador en Disney. Y luego, cuando me interesé en la ilustración, fue porque, como elección profesional, decidí estudiar diseño gráfico. Y, estando en diseño gráfico, conocí a un profesor que era ilustrador muy bueno, Carlos Rojas Mafioletti, que fue como mi mentor en esa época. Entonces, a través de su influencia, como que fui conociendo más el campo de la ilustración, y me empecé a interesar en todo lo que tenía que ver con los libros en particular. Bueno, el tema de los libros ya me venía dando vueltas en la cabeza hacía tiempo, también desde niño, la posibilidad de dedicarme a ilustrar libros. Y luego, derivé de manera muy fluida, casi natural, al tema de las cartas. Fue Mauricio Herrera, de hecho, para el tema de los juegos de cartas, me conoció en un evento que había organizado FITOMANGA, en el Instituto Chileno-Japonés de Cultura. Y ahí fue donde Mauricio Herrera me encontró y me invitó a participar en Mitos y Leyendas. Fue difícil, tomó tiempo, tomó años, de hecho, pero nunca lo sentí como un problema, sino que simplemente sabía lo que quería y me dejaba conducir por las oportunidades, aprovechándolas. Obviamente no soy el tipo de persona que se queda sentado esperando que las cosas sucedan solas, pero cuando tienes foco y sabes a qué te quieres dedicar, sabes más o menos buscar esas oportunidades y aprovecharlas y prepararte para ellas. Entonces, creo que eso me ayudó bastante a que mi camino no fuera tan tortuoso. Y el hecho también de saber lo que quiero y no estar pensando en cuáles van a ser los obstáculos, ¿cachai? No estar pensando en cosas como la que tú me dijiste, que Chile es difícil para los artistas, que no les pagan bien, que te vas a morir de hambre. Creo que estamos viviendo, esta es una hipótesis mía, ni un bulón que tengo, pero pienso que estamos viviendo una especie de revolución en este campo. Yo le llamo la segunda era dorada de la ilustración, porque había una era dorada de la ilustración que fue a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Y con las técnicas de, con la mejora en las técnicas de impresión, la ilustración empezó a cobrar mucho reconocimiento y mucha demanda, ¿cierto? Entonces muchos ilustradores se hicieron ricos y famosos en esa época. Y creo que hoy día, gracias a las redes sociales, está ocurriendo un fenómeno que también, como digo, me parece a mí que es como una época dorada de la ilustración, porque nunca, como en estos tiempos, había visto tantos ilustradores y tan buenos, ¿cachai? En los noventa, digamos, éramos casi como un nicho, éramos como unos, yo conocía, estaba metido en el ambiente y éramos como unos cuantos, yo creo que incluso si hubiésemos armado un asado, hubiésemos dado abasto en una casa grande, ¿cachai? Pero ahora hay miles, ¿cachai? Y además hay más oportunidades también para formarte, existen desde la carrera de ilustración que antes no existía en Chile, hasta todo el abanico de posibilidades que te ofrecen hoy día los cursos en línea, ¿cachai? También el acceso, digamos, a toda clase de contenido para aprender, desde videos de YouTube hasta libros descargables, ¿cachai? Hay mucho más interés y hay mucho más acceso, y por consiguiente ahora hay muchas más personas interesadas en este medio. Claro que se ha vuelto más competitivo, y además el nivel ha aumentado, por lo menos yo lo percibo así, siento que hoy en día hay ilustradores de nivel internacional en cada pueblo, ¿cachai? Es como, hay gente muy genial así. Claro, yo debería, a ver cómo te explico, que no quiero, no quiero, bueno, lo voy a decir de manera súper honesta, ¿ya? Pero que nadie se ofenda, ¿ya? Las cartas de mitos y leyendas no pagan bien, ¿cachai? En relación a lo que paga el mercado extranjero, ¿ya? Pero yo sigo trabajando en mitos y leyendas de manera ocasional, porque crecí con ese juego y me gusta colaborar, y yo creo que muchos ilustradores de los que comenzamos estamos ahí por eso. Entonces, cuando yo era más joven, no sé, porque cuando tenía 25 años, ahora tengo 45, el pasado 20 años, ¡guau! Para mí mitos y leyendas era mi principal fuente de ingresos, entonces, claro, me procuraba trabajar rápido para sacar la carta pronto, para poder tener más dinero, ¿cachai? Pero, claro, ahora mi fuente de ingresos principal ya no depende de mitos y leyendas, entonces, cuando hago la carta, ya no estoy pensando en, oh, necesito sacar esta carta rápido para que valga la pena financieramente, sino que ya puedo hacerlo como relajado y decir, bueno, me puedo demorar una semana, me puedo demorar dos semanas, no importa, ¿cachai? Porque al final, lo que importa es el resultado, porque ya no estoy tan, tan urgido como en esa época. Lo que da, suena paradójico, porque en el fondo es como, ahora soy más profesional, tengo más habilidad, tengo más conocimiento, debería cobrar más, pero, pero claro, como, lo hago casi como por, por cariño al juego. Yo comencé, como te dije antes, trabajando, o sea, yendo a exposiciones, conociendo a gente como el Fitomanga, a ver, déjame retroceder un poco en el tiempo, porque mi carrera profesional comienza un poco antes, y cuando yo era muy joven, digamos, tenía 16 años, comencé haciendo unas tiras cómicas para un periódico que había en mi ciudad, en El Salvador, en mi ciudad. Se llamaba El Zorro Diente, se llamaba el cómic, era muy malo, dibujaba pésimo en esa época, dibujaba pésimo, dibujaba como un cabrón chico, pero por alguna razón el diario creyó en mí y publicaba mis cómics, así que ahí, para mí eso es importante, ahí empieza mi carrera como ilustrador. Pero después, un stand-by más o menos largo, durante mi época universitaria participé también en un fanzine, donde hacíamos cómics, manga, porque era bien otaku en esa época, ¿cachai? Y también consideraría un hito un fanzine en particular que se llamaba Kakói, y en Kakói yo también dibujaba una historieta. Claro, ahí viene, digamos, la etapa mitos, ¿cachai? Me encuentra Mauricio Herrera en esta exposición que mencionamos antes, con el Fito Manga y todo, donde Fito Manga me presentó como su alumno en esa exposición, así que Fito eso no es cierto, nunca Fito alumno, somos amigos, ¿no? Y te admiro mucho, pero no soy tu alumno. Y ahí me conocí al Mauricio Herrera, y Mauricio Herrera, claro, me llevó a mitos y leyendas, que para mí, para mí mitos y leyendas en realidad marca como el inicio de mi carrera como ilustrador de fantasía profesional, ¿cachai? Porque a partir de mitos y leyendas, creo que construí el resto de mi carrera hasta hace poco, ¿cachai? Después hubo un giro, pero vino mitos y leyendas, ¿cierto? Después vino Casaurio, Humankind, donde participé, digamos, toda esta etapa salo, que duró bastante, cerca de, no sé cuánto en realidad, como 10 años, ¿cierto? Como 10 años que estuve fuerte en esa parte. Después vino Fénix también, pero para mí es todo parte de lo mismo, o sea, independiente de que eran otros productos, Fénix, Casaurio, mitos y leyendas, ¿cierto? Todo Humankind pertenecen a mi época salo. Y después de eso, hubo una etapa donde no la pasé tan bien, donde no voy a nombrar a la marca, pero estuve trabajando en el tema de los libros escolares. Estuve como ilustrado de textos escolares. Era un buen trabajo desde la perspectiva de que era estable, pero no es lo mío. Es como, me gusta el entretenimiento, me gusta el entretenimiento para jóvenes, niños, pero que es más que la educación, ¿cachai? Más que estar haciendo cortes transversales de células y mitocondrias, me aburría con eso. La etapa DNA, ya eso fue hace poco, hace unos años atrás, que fue una compañía desarrolladora de videojuegos para teléfonos y dispositivos móviles que me contrató hace unos años atrás para ilustrar para él, junto con otros grandes ilustradores chilenos también. Estuve trabajando con varios, con Javiera Constanzo, con el Felsus, con Andrés Silva, con varios ilustradores. Andrés Silva también conocido como Sketch Coffee, que también trabajó en mitos y leyendas. Y esta gente, básicamente, como digo, desarrollaba aplicaciones móviles, jueguitos, y conseguían también licencias importantes. Entonces, a través de ello, trabajé para Transformers, para Star Wars, para Dungeons & Dragons, y otras IPs más o menos reconocidas para empresas poderosas. Así que, claro, ahí fue una buena época desde esa perspectiva, en que pude entrar en un mercado más exigente, más internacional también. Y mejor pagado también, por supuesto. Y después de eso, entré en mi etapa de emprendedor, de la cual no voy a hablar ahora porque era en otro rubro. Y ahora estoy contratado en una empresa que se llama Osmo, donde desarrollan aplicaciones móviles para enseñar a los niños a leer. Pero en Osmo, básicamente, es educar entreteniendo. ¿Cachai? Entonces, son juegos muy lúdicos para niños, donde hay personajes que se mueven en un mapa, es como todo muy atractivo, es bonito, es una bella experiencia trabajar en este tipo de productos. Así que, en eso estoy ahora. Y ese es mi trabajo principal. Y junto con ello, estoy procurando ahora desarrollar un proyecto personal. En este momento, cuando estamos teniendo esta entrevista, estoy, espero, a pocos días de publicar un libro para niños de cuento. Así que, a lo mejor, cuando la entrevista salga al aire, ya va a estar publicado. Uno de mis trabajos favoritos es una carta también de mitos que se llama Wang Muñanñan, que aparece una diosa china así como suspendida en el aire, con un árbol detrás. Me gustó hacerla y me gustó el resultado. El resultado siempre puede ser mejor, porque, desgraciadamente, el factor tiempo y el factor dinero son parte de mi ecuación. ¿Cachai? Cuánto tiempo le puedo dedicar a esto, tomando en cuenta lo que estoy ganando y tomando en cuenta también cuáles son los deadlines. Pero también es bueno, porque, en cierta manera, si tuviese tiempo infinito, a lo mejor nunca terminaría de hacer nada. También es bueno que hayan límites, ¿cierto? Pero... Claro, a veces pienso que podría haberle dedicado un poco más. Pero aún así, creo que es de mis favoritas. Y también las cartas de Grimm. ¿Cachai? Sobre todo la que tú mencionaste, la ondina. La ondina, sí. Creo que las cartas de Grimm, o sea, si bien la carta de Wang Muniang ya me gusta mucho por la ejecución y porque el personaje y la majestuosidad y todo esto, las cartas de la edición Grimm son las más cercanas que he hecho a lo mío. ¿Cachai? Porque, como te dije, yo estoy haciendo un cuento y es porque, básicamente, si yo no tuviese que trabajar, si yo no tuviese que ganar dinero para poder subsistir, seguramente me hubiese dedicado mi carrera entera solamente a ilustrar cuentos. Me gusta mucho el área de los cuentos. Lo mismo que te decía recién, hoy en día hay cabros que son increíbles, ¿cachai? Son muy buenos. O sea, estamos hablando de cabros de 20 años, de 25 años, que son mucho más talentosos que yo o que muchos cabros de mi generación, ¿cachai? Incluso que a veces nos ha tocado ser sus profesores y nos impresionan porque son realmente buenos, digamos, ¿cachai? Amigos también, gente que he conocido en las redes sociales, en internet, que su trabajo es impresionante y les dice, oye, pero, ¿cuándo vaya a armar portafolio? ¿Cuándo vaya a crear o crear un producto con esto? ¿Cuándo vas a sacar esto para convertirlo también? Convertir tu pasión en una fuente de ingresos para no tener que dedicarte a algo que no te gusta, ¿cierto? Como lógico. Y me dicen, no, no, todavía no, es que mi trabajo no es muy bueno. Y me da un poco de pena porque, además, ese es un discurso que, mira, yo llevo, como dije, 20 años ilustrando y el discurso de mi trabajo no es tan bueno nunca va a pasar, ¿cachai? porque siempre van a haber referentes a quienes admiras y que son mejores que tú, ¿cachai? Y, además, siempre van a haber diferentes posibilidades que explorar, ¿cachai? A lo mejor ya lograste lo máximo que podías llegar a lograr como ilustrador de fantasía, ¿cachai? Pero, a lo mejor, te empieza a interesar la ciencia ficción y te das cuenta de que hay otras posibilidades que desarrollar ahí. Así que, tu trabajo nunca va a ser lo bastante bueno y eso también es positivo, ¿cachai? Tu trabajo nunca va a ser lo bastante bueno para ti, pero eso no significa que no vaya a ser bueno para otros y eso es independiente del nivel donde te encuentres. Puedes estar recién empezando y a lo mejor estar dibujando muy básico, pero va a haber gente que se va a interesar en lo que hace, ¿cachai? Y, y finalmente, necesitas vivir, ¿cachai? Necesitas costear tu estilo de vida y si no empiezas a trabajar en algún momento vas a tener problemas, es como lógico, ¿cachai? Así que, se trata de sacarse un poco, de sacudirse un poco este miedo, porque en el fondo es miedo al rechazo, ¿cachai? Sacarte este miedo al rechazo no preocuparte de si vas a ser tan bueno como ese fulano o fulana que admiras mucho y que es tu referente, no esperar a que ese momento llegue, porque además si no ejercitas no vas a llegar a eso, y es como lógico, ¿cierto? porque es como quien dice la habilidad para dibujar o para pintar, ¿cierto? no es como un talento, o sea, bueno, es un talento, pero la gente tiene esta idea de que los talentos son como condiciones con las cuales naces, ¿cierto? como que eres bueno o eres malo, ¿cierto? pero por lo general no es así, o sea, cuando comenzamos todos éramos malos, ¿cachai? éramos terribles, ¿cachai? pero fue gracias precisamente a que entramos a trabajar y empezamos a ejercitarnos y empezamos a tratar de mejorar nuestro trabajo para que se hiciera más competitivo, más interesante, para, porque fuimos aprendiendo también, trabajando sobre la marcha, ¿cachai? no quiero desviarme tanto, a lo que a lo que quiero ir es básicamente es que no va a pasar que tu trabajo sea lo bastante bueno para ti si no empiezas, ¿cachai? necesitas empezar, no importa dónde estés, necesitas empezar y si tu trabajo a lo mejor incluso a ti te parece feo, bueno, muéstralo igual, ¿cachai? irá mejorando con el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!